Bueno, pues nos encontramos en Ceturza, donde se celebra el Salón del Manga de Andalucía. Aquí, el Salón del Manga, como veis, de Granada. Aquí en el Palacio de Congresos de Armilla, y como veis, ya se encuentra todo completamente gente, aunque hemos llegado un poquito tarde. Y como veis, muchos cosplays de gente disfrazada por aquí. Aquí vemos un chaval, y supongo que será su novia, o tu hermana, que vienen ya muy bien preparados para este Salón del Manga de Andalucía. ¿De qué venís disfrazado? Contadme. Venimos de unos personajes del Dynasty Warriors. Ajá. ¿Y qué personajes son? Ella es... Yo soy Dakiado, y ella es Sioquiao. Mi hermana pequeña. Soy su hermana pequeña, pero más grande. Bueno, pero más grande, ¿no? Que vemos que vienes ataviado con unos abanicos, que parece que andan bastante bien, y los abanicos, mira, mira, mira. Bueno, ¿y por qué habéis decidido venir disfrazado así a este Salón del Manga? Porque es tradición venir nosotros. Es como cuando vas de fiesta y te arreglas, pues nosotros a los salones vamos cosplayados. O sea, que no es la primera vez que venís... No. ¿Cuántas veces habéis ido a los Salones del Manga? ¿A este en concreto, al de Andalucía? A todos. ¿A todos? Por ahora a todos, ¿no? Hemos venido... Aunque no se haya celebrado en Granada. No, nosotros vamos a... Solamente salimos una vez, que fue al de Jerez, pero ya no volvimos a salir porque la economía es un poco escasa. Bueno, cuéntame, ¿por qué vais con este disfraz concretamente? ¿Por qué sois fan de este juego, en este caso? Sí, somos fans. La casualidad es que sí, estábamos buscando un cofre y no sabíamos cuál, ella ya tenía el suyo y me dice, oye, ¿por qué no te haces tú el de la hermana? Y digo, venga, vale. O sea, que lo habéis hecho ustedes también, ¿no? Sí, lo hacemos nosotros. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacerlo? Este, unos 4 o 5 días. ¿4 o 5 días? Sí, y este fue 3 días. Bueno, y merece la pena, la gente os conoce cuando vais por aquí andando, ¿os conoce qué personajes es y eso? Hombre, ahora mismo no he reconocido, sobre todo, lo que es los asiáticos que están, la gente asiática que está aquí dentro, sí, porque sí son más de jugar al juego, pero ahora mismo como es manga, no es gameplay, como el de la semana que viene o la próxima. No, en diciembre. En diciembre, pues claro, no es tan conocido porque vamos de juego, no vamos de manga. Bueno, ¿y qué le diría a la gente? Que todavía no se ha decidido venir por estos sitios y por lo menos que vengan también disfrazados, ¿no? Nosotros les animamos a que no sean tontos, que aprovechen, que disfruten haciendo un cosplay, vengan vestidos y disfruten de lo que es un salón. ¿Vais a participar también en el concurso, los dos? Habíamos mandado la solicitud, lo que pasa es que ni nos han contestado, así que si no te contestan significa que no estás seleccionado. Bueno, pues nada. Pues que lo paséis muy bien y que disfrutéis de este salón del manga aquí en Granada, ¿eh? Venga, muchas gracias. Pues ya estáis viendo, si os ha gustado el vídeo, sabéis suscribirse al canal Sete Fernández y si tenéis alguna duda comentad en los vídeos, ¿eh? Que vamos a comenzar con un paseíto por este salón del manga de Andalucía que se encuentra aquí en Granada. Vámonos para adentro, una novia, ¿eh? Que vas a seguir con un salón del manga de Andalucía. Que se encuentra en el manga de Andalucía. Porque sí, por fin, significa una novia.